Algo muy importante con respecto a los eclipses es que son puertas astrológicas, ¿no? Entonces, el sol y la luna se conjugan en puntos matemáticos que lo que se hace es que se abre una puerta en lo que serían los nodos del karma. Los nodos del karma son, como les dije, son lugares astrológicos en donde entra una nueva información que es para la evolución personal y también la evolución del planeta. Y también sale la vieja información. Son realmente esos dos puntos en donde se abre un portal, un umbral, para que podamos liberarnos de esa información que está en el subconsciente, que está en lo más profundo de nuestra psique, para poder ponerla a la luz y que sea transmutado y recalificado. De hecho, digamos, para los antiguos, para los esenios, para los egipcios, para, digamos, la cosmovisión maya, también eran épocas muy importantes porque se sabía que había mucho movimiento, mucho drene energético. De hecho, se dice que son portales de la oscuridad, pero no la oscuridad como nosotros creemos, ¿no? Es la oscuridad que tiene que ver con esa información reprimida. Y más que estamos en épocas de ascensión, igual es interesante que podamos usarlo a nuestro favor para ir limpiando e ir sanando eso que ya no nos sirve. Es una oportunidad, sí, se mueve mucha energía, sí, la mayoría de gente está anda media eclipsada, sí, y eclipsada es como confundida, eclipsada es que también hay estados emocionales como más alterados, más fuertes. Y esto se da sobre todo en el umbral, umbral, ¿no? El que estamos viviendo ahora. Así que yo creo que lo que les puedo recomendar y lo que yo estoy haciendo es que vayan a terapia, vayan a terapia, la verdad, si sienten que hay un tema que les está ahí removiendo mucho, porque es la mejor oportunidad hasta yo diría del año para ir limpiando información demasiado profunda, a veces ancestral, muy lejana, y era mejor época para poder verlo, porque al final ahora la oscuridad sale a la luz, ¿para qué? Para que podamos irla integrando. Entonces es una gran oportunidad evolutiva. Así que si quieren también trabajar esto a más profundidad conmigo, recuerden que hay terapias con ángeles online, así que las hacemos para todo el mundo. Y en la terapia con ángeles también, ¿qué puedes hacer? Puedes trabajar tema de linajes, tema de tu niño interior, puedes trabajar también en cosas que vienen de muy, muy atrás. Créanme que a veces en algunas terapias con ángeles, como son multidimensionales, a veces he estado trabajando temas como, no sé, la caída de Atlántida, la guerra del ira. O sea, yo siento que los ángeles pueden llegar a muchas dimensiones, dependiendo de lo que también ustedes necesiten sanar y están al servicio. Así que yo también me abro para poder apoyarlos, apoyarlas en este paso evolutivo que todos estamos dando. Porque una vez que pase la temporada de eclipses, lo que sucede es que recolectamos y también creamos una tierra fértil para poder sembrar esas nuevas semillas de intención. Estamos en tiempo de ascensión, las viejas historias de la humanidad ya se están cerrando para abrirnos a una nueva conciencia, para abrirnos a ese plan divino que está ahí esperándonos para ser anclado en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Recuerden que la voluntad del Padre, de la Madre, de la Fuente Dios Padre Madre siempre ha sido el...